Hola amigos, Chubo Calista, la tropa de Tierra Caliente, ya estamos a punto de iniciar aquí, con la quisiera llamar a la gente de Durango, saludos cordiales y nos vemos con la tropa de Tierra Caliente. Durango de Tierra Caliente 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 Para que esto dure y se ponga chido En esta tarde noche A ver, véngase todos Todos invitados, hombre No se me hagan del rogar, mira Ahí les está llamando la mamá de la quinceañera Ándale, porque tenemos esta noche Un evento súper espectacular En los quinceaños Del Guiambi, de resto Ahí está llegando la familia Los amigos Para unirse a esta tremenda fiesta A esta tremenda celebración Eso, miren, vamos Ahí dando vuelta, eso Y bailando con la quinceañera Ahí vayanse turnando A hacer Chavos, se la viene, musiquel Saludos para mis amigos de llave El sonido Cristal Vamos Y ser Y aquí abajo estamos, va, eh Estos perros están abrancando Estos perros están abrancando ¡Eso! ¡Hasta el resto! ¡Ya está bien, amor! ¡Aquí está bien! ¡Y si está bien, la pierna! ¡Eso! ¡Eso, mi pocho! ¡Eso, mi pocho! ¡Allá al centro de la pista, mi pocho! ¡Y zapaté, y él es zapaté! ¡Ah, madre mía! ¡Eso! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos al centro de la pista! ¡Vámonos, mi tropa! ¡Vámonos, mi tropa! ¡Vamos al centro y zapateando de bonito y sabroso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ritmo! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.